Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Como visteis en el vídeo anterior, me teletransportao y necesitamos traer un cristalcito que está ahí abajo. Así que vamos a tirarnos en esta cuevecita. Vale, vamos a poner esto así. Vale, me he congelado. Aquí las flor bomba. A ver, si yo le planto a la piedra un par de cohetes. Está un poco en horizontal. Puede funcionar, ¿no? Tira a ver dónde cae. No sé si voy a ver dónde cae. Uh, pues ha caído bien. Bueno, pues veis que es fácil. No. No, ¿otra vez Luna Carnesí? Dios, si me parece que ha sido nada. Pues que he tardado tanto entre unas cosas y otras. La verdad es que es una mierda no poder cortar esta denuncia. Pero bueno. Entiendo que se tiene que reiniciar todo el sistema del juego y por eso no se puede cortar. Y con esto obtenemos un nuevo santuario que entiendo yo que será solo únicamente de Rikuher. ¿Vale? Y con esto me quedarán realmente pocos santuarios. Porque ya debo de estar en torno a los 119. Algo así, yo creo. Mira, eso lo consideran cueva. Igual en esa cueva hay un fantasma y no me he dado cuenta porque he estado centrado solo en... ¿Cómo se dice esto? Estamos centrado solo en... Cogerla esta. La piedrita. Y Katak. Fácil y sencillo. La verdad es que con un cohete nos lo ponen fácil. Con un cohetito nos lo han puesto fácil. Sacando la piedra porque aún encima si la pegas y tal. Como va a ser en... Un poco en diagonal al dejarle tumbada la piedra, pues es más sencillo. ¿Qué queréis que os diga? Tenemos tres. Nos curamos ahí en la poca vida. Voy a intentar un momento comprobar si hay o no hay... Fantasmo. Igual en ese hueco no, pero veo que hay otro hueco al lado. Igual en el hueco de al lado es donde está el fantasma. La verdad. No sé si están conectados. Lo desconozco. Vamos a comprobarlo. Creo que he bajado la ganancia. Por eso he tardado un poquito más. Ah, mira dónde está aquí. ¿Dónde estás, amigo? ¿Hola? Ah, coño. Si estás aquí. Venga, ya. Ya te arrete. Cueva del Grazer de Gisa. Efectivamente, está aquí el fantasma. No le he matado de una, ¿eh? Pero sí de dos. Batería baja del... Bantito. Vamos a poner el cargador del iPad. Ahí nos cuidamos en salud. Tengo aquí fantasmos para aburrir, ¿eh? No sé cuántos emblemas fantasmos hay. Habrá unos cuantos más. Supongo. No me he metido... Bueno, me he metido en unas cuantas cuevas, la verdad. No estaban conectadas, ¿eh? Las estas. Vamos a coger este topacio. Supongo que será. Ámbar. Ámbarito. ¿Y a dónde me llevas? Ah, pues sí que estaban conectadas. Porque esta es la piedra... La esta de antes. Ah, mira, por ahí arriba. Vamos a salir de aquí. Bueno, la verdad es que pude haber salido teletransportándome. Emergemos. Está el santuario completado y de esta zona me queda este de aquí. Otro que creo que está dentro de una cueva. Aparentemente está cerca de la atalaya, pero creo que os recordad que está en otra cueva. Si no recuerdo mal, vamos a intentar resolverlo rápido. Tan rápido que creo que si está dentro de una cueva, yo creo que será uno de estos de entrar, recoger y... Sefiní. Está dentro de una cueva... Pero no me acuerdo bien qué hice. No tiene pinta de ser de recoger. Parece bastante fácil llegar hasta ahí. La verdad. Simplemente encontrar la cueva y listo. Si queréis, voy a poner un momento el mapa. A ver si se puede ver aquí. ¿Se puede ver aquí dentro? ¿Dónde? Mira, la cueva está aquí. El inicio de la cueva está aquí. ¿Vale? ¿Esto qué? ¿Lo que es? Es una tabla de madera. A ver. Voy a hacerlo como tengo que hacerlo, pero piento como resultado de otro. Ay no, acoplar no. Mierda pinchada en un palo. Y esto igual tengo que hacer la doble catapulta. Entiendo que se mueva la piedrita, tío. La rueda. La pelota. La esfera. A ver, cógete, tío. Se mueve. ¿Y si solo pongo esto? Amigo, ya entiendo para qué sirve esto. Será burro. Vamos a ponerlo aquí. Para hacer la catapulta infernal. Con esto. Simplemente es acoplar. Y lanzar. Y lanzar esto. Dejar caer esto aquí. Claro que sí, güey. Ahí en la esquinita de todo. Lo más arriba posible. Que me he pasado. Que me he pasado de fuerza. Esto aquí. Esto. Tal que aquí. A ver. No me quiero volver a pasar de fuerza. Vale. Falta la parte de arriba. La cuestión es. Debe hacer más parábola. Entonces. Entiendo. Que la cuestión es. Quitar esto de aquí. Poner esta tabla. A continuación. Apártate de ahí. Y esta. Aquí. Yo supongo que tiene que hacer. Más parábola. Entonces. Creo que es. Así la manera correcta. Pero bueno. Dios dirá. Ahora veremos. No veo bien la sombra verde. Ahora la vamos a poner. Para aquí. Ahí. De ahí. Justo en la esquinita. Mierda. No me lo puedo creer. Me he caído. Vale. Vamos bien. De esta manera. Vamos bien. De esta manera. Pero nos hemos pasado. Otra vez de fuerza. Esta es la manera correcta. Pero. Nos sobra. Ímpetu. Nos sobra. Fuerza. Ahora la cuestión es. Cuanta fuerza tengo que darle. Vale. Y todos sabemos que ahora soy yo. No me lo puedo creer que ahora se caiga la pelota. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Irán. Te he sueltado. Aquí tenemos al maldito cofre. Bueno, resistencia al frío. Vamos a poner otra vez esto y vamos a lanzarnos. No, vente para acá. Ahí, un poquito. Lánzame. Que toco el techo. Tocamos el techo. Y casi la lío. Uy, que casi la lío. Bueno, 15 minutitos de vídeo. Bastante ágil, bastante rápido. Dos santuarios bien hechitos. Dos santuarios o tres santuarios. Ya he hecho dos o tres. Yo diría que dos solo, nada más. Y poco más, chavales. Oye, muy bien, muy bien el videíto de hoy. Bastante interesante. La verdad, estos santuarios molan. Y nada, voy a ir despidiendo el vídeo por aquí. Para no haceros lo más largo. Y nada, una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos. Os espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. ¡Suscríbete! 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 Gracias.